¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan, a la palabra. Volviendo a casa, que acabo de ver la última peli de Cuentín Tarantino, pero me he dejado la cámara en casa. O sea que como solo tengo el móvil, llego a casa y me pongo rápidamente a grabar el vídeo del día. ¡Ah! ¡Enfocado! Señores, muy contento de presentaros una cosa que se llama Vivir es la polla, que es mi nuevo libro y que ya podéis pre-reservar o pre-comprar en el link de aquí abajo. Sea como sea, lo que os leo hoy es el primer capítulo, se llama Ahora o Nunca y dice tal que así. Coge un lápiz y sácale punta, no al puto lápiz, sino a tu vida, y acompáñame en este experimento que no es un libro, aunque lo parezca. Es un dietario de 101.000 historias de mi vida, algo que creo que todos deberíamos hacer. Una lista de victorias, fracasos, reflexiones centrifugadas, que te sirvan para ordenar quién has sido en el pasado, quién eres en el presente y quién quieres llegar a ser. Como nadie te va a juzgar, sin excusas. Como nadie te va a salvar, sin lamentaciones. Como nadie te va a ayudar, sin autocompasiones. Si no quieres empezar ahora, no empieces jamás. Porque mañana no existe y tal vez nunca existirá. Y esto que acabáis de ver, escuchar, leer y espero que interiorizar, se llama Ahora o Nunca y es en realidad el capítulo cero de un libro que tiene 101 capítulos que iré publicando en Twitter, Facebook e Instagram hasta la semana del 23 de abril, que es la semana de San Jordi, y que ya tenéis en descuento en el link de aquí abajo para hacer la preventa. A partir de la semana del 23 de abril, el precio sube, es decir, ya no hay el descuento y ya os llegará físicamente a vuestras casas. Pero bueno, mientras tanto, si lo queréis reservar y saber que tendréis esta primera edición exclusiva, firmada y dedicada para todos los que la pidáis en casa, tenéis el link aquí abajo en la shop de Surar para que os lo mandemos firmado y dedicado. El título es Ahora o Nunca y es un título que no solo habla de este capítulo, sino que habla un poco de mi manera de entender la vida. O ahora o nunca. Os lo he contado muchas veces y no os voy a pegar la chapa de cómo aprendí esto, por qué lo aprendí. Y eso es algo que estoy aplicando a todo en mi día a día. En el deporte, en la emprendeduría, en los problemas, con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, etc. Y entonces diréis, coño, San Juan, pues si lo aplicas a todo, señal que solo ganas y señal que solo sacas victorias. Señores, unas veces se gana, otras se empata y otras se aprende. Unas veces la cosa va bien y otras veces la cosa va mal. Y aplicando esto, muchas veces la cosa me ha salido espectacularmente bien a la primera, otras, bueno, ha tenido que insistir, seguir, darle, perseguirlo, y lo que decimos siempre de la actitud, seguir, darle, 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 darle y no rendirse, y otras veces he liado unas cosas pardas. O sea, en proyectos empresariales, en proyectos de radio, en proyectos de tele, en proyectos de internet, en cosas que he hecho con clientes o en cosas que he hecho en mi día a día. Pero yo soy de la teoría que si hubiera esperado a que una idea, y en este caso la cosa va más de negocios o emprendeduría o proyectos o cosas que tenía en la cabeza y que he querido tirar para adelante, como Gordon Sin, como visto lo visto, como entreno del día, como mis canales, incluso con mis carreras, mis retos y mis aventurillas, si hubiera esperado a que eso estuviera suficientemente, mentemente, mentemente maduro, como para decir, ha llegado el momento de hacerlo, hostia, a día de hoy no hubiera empezado ninguno de ellos. Si hubiera esperado a tener el dinero suficiente, si hubiera esperado a estar suficientemente entrenado, si hubiera esperado a ser suficientemente buen presentador, o tener suficientes cámaras, o saber grabar lo suficiente, o saber montar lo suficiente, o a tener un tío como tengo ahora con Horatius, esta relación tan buena, que me ayuda a grabar y puedo mantenerla y pagarla y no sé qué. Si hubiera esperado a tener todas estas condiciones, no hubiera empezado visto lo visto, no hubiera empezado Gordon Sin, no hubiera empezado entreno del día, no hubiera empezado mis canales, no hubiera hecho un Ironman, un Ultraman, etc. Entonces ahora, otra vez volveréis a decir, ¡Coño, entonces lo que ha hecho el San Juan era empezar ahora y que todo funcionara muy bien! Hay otra de estas frases míticas del emprendizaje, emprender, bueno, de lo de emprender, que es mejor hecho que perfecto. Un día la coloqué y generó mucho debate, me gustó que hubiera el debate, porque muchos dijeron, bueno, entonces tú prefieres una cosa mal hecha, pero hecha, que una cosa perfecta. Sí y no. Todas estas frases, evidentemente, al ser grandes, máximas, muchas veces, pues, no se pueden cuestionar y lo que tenemos que hacer es cuestionarlas y matizarlas. Pero yo, sinceramente, por eso hago un vídeo al día y no un documental cada cuatro meses, porque prefiero tirar para adelante proyectos que sean imperfectos, pero que todos ellos tengan alguna de las cosas en las que sigo aprendiendo, dándole, perfeccionándome, sacando conclusiones y, sobre todo, con acción y con actividad, que venga a darle vueltas, venga a darle vueltas, venga a darle vueltas y dentro de tres años sacaremos algo. Las dos cosas creo que son compatibles, por eso, cada mes y pico, cada dos meses o cada tres meses, saco también un documental mucho más currado, mucho más elaborado. Pero, si hubiera esperado el día en que hubiera tenido alguna historia para contar en un documental sin haber hecho los Ironmans, los Ultramans, habiéndolos grabado yo mismo, habiendo sacado todo lo que aprendí de hacer visto lo visto, de grabar, de montarlo, de editarlo, todo lo que aprendí de compartirlo en redes sociales, de cómo funciona Twitter, YouTube, Instagram, etc., a día de hoy no hubiera hecho nada de todo esto. Respeto mucho a la gente muy perfeccionista y que prefiere hacer las cosas a largo plazo, pero, como dice también este texto del libro, mañana no existe y puede que no exista jamás, con lo cual empieza ahora o no empieces nunca. Señores, esta es mi forma de ver las cosas y con esto seguiré luchando, peleando y tirando para adelante con aquellas cosas que me proponga, mientras me sigan ilusionando, llenando la patata y dándole brillo a estos ojos de mierda que tengo por aquí. Me gustaría también saber qué pensáis vosotros de esto y que generemos un poco de debate a todo esto. Si ahora o nunca o las cosas despacio, si mañana existe o sí que existe, si mejor hecho que perfecto o no. Así que, bueno, vosotros mismos, esta es mi forma de verlo, de hacerlo es completamente matizable, pero yo me lo tomo como norma porque sé que soy un tío muy vago y que me aplatano mucho y que la cosa no tira. Bueno, como os he dicho, Viver es la polla, tenéis el link aquí abajo por si queréis reservarlo. Cada día habrá una de estas viñetas, dirección artística de Pau Bunet, ilustraciones de Alberto III y esto, que ya se puede reservar, a partir, bueno, la semana del 23 de abril os llegará físicamente, pero si lo reserváis o compráis antes lo tenéis con un descuento y si lo compráis a partir de que ya esté físicamente, pues ya valdrá otro precio. La explicación de esto es muy sencilla, este libro me lo autedito yo, con lo cual pago yo dinero por avanzado a la imprenta, etcétera, tal, con lo cual si lo compráis antes, como sé más o menos cuánta gente lo va a querer, ya hago una pre-reserva de todos estos ejemplares, con lo cual como más ejemplares se hayan vendido, en la imprenta más barato me lo hacen, con lo cual por eso os puedo hacer este descuento. Así que, señores, ahora o no.